Oiga y ve esta información muy penosa y lamentable, un hombre que abusaba sexualmente de su hija, finalmente fue denunciado y hoy la fiscalía dice que ya fue sentenciado a 16 años de cárcel. Este individuo, llamado Marco Antonio, agredió a su hija en repetidas ocasiones al interior de su domicilio, en la colonia Cerritos García, del municipio de Cuernavaca. Y es que los padres estaban separados, la hija iba a visitar a su padre y bueno, acordaron que la joven mantendría la convivencia con la opción de dormir en casa de su progenitor, pero a partir de junio del año 2018, este hombre comenzó a tocarle sus partes íntimas, la obligaba a dormir con él, fueron varias las agresiones, de modo que el adolescente pues ya no se pudo contener, lo contó a su madre, su madre presentó la denuncia, se realizó el proceso y ahora se le dictaron 16 años de prisión y el pago de la reparación del daño, ya que abusaba sexualmente de su propia hija. ¿Se acuerda? Le dijimos apenas aquí el lunes que los niños estaban recibiendo información acerca de esto, porque los familiares más cercanos a veces son quienes cometen este tipo de abusos. Qué pena, qué lamentable situación. Gracias. 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 Gracias.